Si, si, si Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeño es el amor que tu me das Pero tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lo que yo quiero, yo quiero que tu me des La felicidad, la felicidad Lo que yo quiero, yo quiero que tu me des La felicidad, la felicidad Como quisiera que ese lindo lucero Ay cada día, cada día alumbrara mas Soy tan feliz ahora que me estas queriendo Y que jamas me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estas queriendo Y que jamas me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tu me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tu me des La felicidad, la felicidad Y que jamas me voy, yo quiero que tu me des De que algún día yo tenga cerca mi estrella De que yo quiero, yo quiero que tu me des La felicidad, la felicidad Oye yo quiero si que tu me des La felicidad, la felicidad Y que me entregues la vida Elena La felicidad Yo te buscaré por tu Oigan bien moros y cristianos Oigan bien a lo que voy a decir Madre, madre que mucho ha llorado Hermanos que mucho ha matado Madre no necesitamos escalar En guerra nadie gana, todos perdimos igual Oigan bien moros y cristianos Vamos a despertar Vamos a despertar Madre que mucho ha llorado Hermanos que mucho ha matado Oigan caballero Vamos a despertar Moros y cristianos Vamos a despertar Yo sé que mucho ha matado Yo sé que llorar es destino De esta fatal situación Porque en guerra nadie gana Hermano muere sin razón Moros y cristianos Vamos a despertar Vamos a despertar Y no lloren Lo digo yo Vamos a despertar La última la traigo yo Ya ayer La última la traigo yo Ya ayer Ya tú verás Tú va a ver Ya tú verás Tú va a ver Viajito de aquí pa' allá Tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig zag Quejelengue Díaz La última la traigo yo Ya ayer La última Viajito de aquí pa' allá Tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig zag Quejelengue Díaz La última la traigo yo Ya ayer La última Quejelengue Quejelengue mamá Quejelengue Tranquilo no puedo estar Quejelengue Me agito de aquí pa' allá Quejelengue Mamá Borinquen me llama Quejelengue Cualquier día te veré Quejelengue Mamá Borinquen me llama Quejelengue Cualquier día te veré Quejelengue Y yo contigo estaré Quejelengue Como pescado y escama Quejelengue Quejelengue mamá Quejelengue Contigo yo quiero estar Quejelengue La vida mía señores Quejelengue Es un tema pa'l libreto Quejelengue La vida mía señores Quejelengue Es un tema pa'l libreto Quejelengue Por eso yo le prometo Quejelengue Aburrida con insabores Quejelengue Ay quejelengue Quejelengue Mamá Quejelengue 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 Quiere jala Quiere jala pa'l Quejelengue Quejelengue Para vacilar Quejelengue 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 Que tengo contigo Oye mira que es un poco Lo que tú tienes conmigo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Que si no tiene agua ni masa ni nada Algo tendrá Que si no tiene agua ni masa ni nada Algo tendrá ¡No! Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá Triste historia la del coco Que se seque la palma Sin que nadie lo pueda aprovechar Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá Por eso dale candela mamita Antes que se ponga rancio mi amor Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá Ya no va coa, coa, coa Y es que la negra tiene tumbado al caminar Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá Mira Cocó, coa, 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 coa seco Y así no lo quiero Vamos a romper Periñonco Y la puertorriqueña ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¿Qué te voy a decir? ¡Gracias! 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 Gracias.